Gustavo, te quiero decir que este es tu tiempo. Bendiciones. Gustavo es un icon aquí, este es el dueño del Master Ring y este es un gran amigo. Le decimos de todo corazón que estés para adelante, luchando para adelante y que se levante muy pronto para que esté en mejoría y que se ponga bien pronto a nuestro amigo Gustavo Rodríguez. Gustavo, estamos aquí por ti, espero que todo salga bien y yo sé que eso va a ser una lucha que tú vas a vencer. Pues un saludito a Gustavo y para adelante, con Dios todo va a salir bien. Porque esto no es para nosotros, esto es para Gustavo. ¡Un aplauso para nuestro campeón, Gustavo! ¡Suscríbete a la mano, cada uno de ustedes y todos estamos rompiendo totalidad! Gustavo, dale un kick out a ese cáncer, dale un buen comeback, hazle una llave fuerte y le vamos a contar uno. Uno, dos y tres. Muchas veces tú me ayudaste y ahora me toca a mí ayudarte a ti. Te amo, ¿sabes? Un saludo a la primera que siempre que tú vas conmigo. ¡Al placer! ¡A la gente que va a ganar la palabra de la lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!